Música ¿Cómo es el frasco? No lo sé, sigue buscando Mirad aquí, tiene que ser uno de estos ¿Estáis buscando esto? ¡No puede ser! ¿Cómo has vuelto antes que nosotros? ¿Cómo es posible? Pues no lo sé, la verdad es que no tiene sentido Muy tonto acá en el juego, me gusta más Tiene más personalidad en la película Independientemente de la voz O sea, la película tiene mucha más personalidad que acá Acá el Cusco sigue siendo malo en todo el juego Y Pacha es tonto en todo el juego, porque se va Por cierto, creo que no me salude en este capítulo Pero muy buenas a todos Espero que estén disfrutando mucho De las grandiosas aventuras de Cusco Espero que estén muy bien Y bueno, aquí vamos a comenzar con el capítulo 4 Del laboratorio Que bueno, bastante larguito Vamos a ver que tal nos va Lo he jugado un poco el nivel 4 Y en el nivel 5 Ninguno echó al 100% Pero solamente lo jugué por... Tenga curiosidad Ayer, bueno... Ya era tarde Eh... Estaba, bueno... Constante sueño cuando estaba grabando Pero bueno, de todas formas Quiero ver como... Como sería la historia Y miré un poco como era el 4 y el 5 Lo pasé el 4 y el 5 Pero no... No emporcundí Cusco, he encontrado unos globos Para subir a lo alto de la fachada del palacio Antes que esa desagradable izma Increíble Solo queda una poción Es nuestra única oportunidad A ver si lo he entendido Si te vas sin mi Esta parte va a ser realmente difícil Si... Si se sujeta a mi Podemos flotar hasta el final O sea, si vamos con Pacha es un atajo Maravilloso Nos vemos Jajajaja No, que oscuro que hay atajo Quiere ir... Hey Pacha, ni siquiera me esperaste Ya estabas... La otra punta Ah, no se puede confiar en Pacha No se puede confiar en Pacha No se puede confiar en Pacha Bueno, porque hay una monedita Así que... Vamos a juntarla, ¿no? La vimos del otro lado Pacha, ahí está Pacha Por cierto, aquí abajo Está el piso, ¿no? Ah, bueno, no necesitamos ni saltar Con carrera Eso no lo sabía Bueno, de hecho estoy haciendo un salto con carrera Cuando hay una distancia pequeñisima Y este no sé si es el tío cuando subimos nosotros O qué Creo que sí Perfecto Monedita, monedita, monedita No como 90, creo, ¿no? Eso espero ¡No! Aún el paso que van corriendo a un lado Y quiere meter el play no llega a frenar Bueno, me paso eso Básicamente Porque, bueno, había los pinches Primero pensé que eran... Por el momento pensé que eran monedas No sé por qué Es mi manía Estoy muy solucionado con las monedas Pero no eran pinches Son cosas que giran con pinches No importa Porque, por cierto, challenging Y por cierto, estar un año y medio No, no No, no No, no Bueno, no Vamos a ver qué hay por acá Hola, Pacha ¿Cómo estás? Lo estoy muy lento Pues si subí por acá Ya estoy Bueno, pues ya voy a volver a lo lento Pero seguro Nosotros nos falta lo seguro Rabio Pero no es seguro Vamos a matarlo así Aparte de mi camino que mejor, más fácil más fácil, más sencillo y más seguro vamos a agarrar esto ¿por qué? porque si nos quemó, volveríamos al inicio si no tenemos punto de control y no tengo ganas curar el inicio ahí está, pensé que no llegabas es que quería juntar esa cosita por eso es que me pegara por supuesto, me puse al ladito justo me pegara en el momento justo ya tenemos el justito pero que puntería que puntería yupi estoy saltando, salté, saltando y ni siquiera es necesario correr no sé por qué correr para saltar eso pasa por correr para saltar me pase otra vez me pega esta cosa me encanta que me pegue vamos a ir con calma tranquilo no pasará ningún oscuro perfecto así me gusta, busco sin que te pegue que las vidas que las vidas no son para tirar hay moneda que arriba o no pero si hay una cuchilla más no me gusta que esté aquí hacia el lado prefiero que pase para acá y ahí está perfecto bien cuchilla para acá no sé ni que hay adelante pero yo salto para adelante hay algo por allá no creo que no vamos a continuar bien me acuerdo que tiene un solo secreto que ni siquiera hay monedas en el secreto creo así que no hay que preocuparse mucho del secreto pero si las monedas pues son muchas y ni idea no están todas realmente nos mandan de una así que vamos a tardar un buen rato al encontrarlo todo porque si me acuerdo dónde está el final así que si falta una moneda podemos volver cuchilla para aquí cuchilla para allá estaba lento y me la choqué la cuchilla más lenta del mundo y me la choco me pasan siempre esas cosas aquí tenemos plataformas que están quietas cual es raro pero tiene una explicación después suben pero después aquí tenemos monedas nos podría juntar lo mismo pero no es necesario ah sí oh sí punto de control a ver a ver qué hay por acá no hay nada eso sí las 90 maneras nos faltan muchísimas igual a ver el juego no es que presione mucho porque no fuera en vida en los lugares complicados o sea a ver acá no podemos caer pero hay una cosa de vida infinita al lado o sea no es que sea super complicado el juego en sí no es tan difícil es difícil de saltar por ahí por los controles pero no es que sea difícil el juego en sí bueno ahora sí se puede complicar porque no tenemos vida y punto de control o sea está más atrás y tenemos que volver por ejemplo jajaja me la jugué un poco pero quería juntar la otra moneda antes ahí está ahora nos juntamos las dos moneditas que estaban ahí bien estos los dos no se caen así que hay que bueno pasar rápido por supuesto bien 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 nos venimos bien nos venimos bien el salto avanzando 34 monedas faltan como que un la tercera parte no llamo ni a la mitad punto de control pero no pasa nada hay enemigos acá no monedita enemigo acá no monedita bien 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 me gusta me gusta cuando hay monedita y no hay enemigos y bueno ahora una plataforma se empieza a elevar a lo cual y viene bien para juntar esas monedas por supuesto que no las juntamos antes es por acá verdad si de hecho estamos en la misma puerta que antes wow eso va a pasar de largo y eso ya va a matarse directamente no tienen otro nombre que eso faltarse porque tenía ganas nada como me caí dije vamos a tirarme así agarro el checkpoint no mentira ni me dio cuenta me caí simplemente bueno esta bien monedita por acá pero tampoco que sea muy complicado juntar ahí está se puede volver a subir verdad si no se puede volver a subir hay que ir por otra parte no ahora si hay enemigos acá no al contrario moneditas y vidas ya pasamos la mitad de las monedas que genial eso me encanta me encanta ah bueno yo no creo como abrir la puerta vamos a ir rápido de acá llegamos creo que sí agarramos hacemos así le trabamos primero una luego la otra luego la otra antes que suba luego me caigo luego volvemos a hacer esta y ahora esta perfecto y con esto abrimo la puerta tenemos que hacer que la dos llegan hasta abajo pero se va levantando sola así que hay que ir alternando perfecto y ahora vamos a que vamos a hacer aparte de mi camino vamos para allá ah me la confundí no no era para acá me confundo esto esto es una cosa que bueno voy a pegar así y bueno pase a uno de los lados marchando una llama le pegando le pegues como bueno como va bueno gracias cámara por no enfocarme al guardia no? para hacerme comer así de lleno te agradezco cámara todo culpo de la cámara jajaja bueno acá no hay nada pero parece que que hubiera hay una flechita acá aparte de mi camino marchando una llama a ver oh dios mio eh pienso usted mejor acabo de descubrir un secreto que genial pero este secreto no lo sabía yo descubrí un secreto en este nivel y no era este wow curioso y genial porque tenemos el secreto del nivel tenemos el wampi del nivel lo cual es super genial ¿dónde estamos? allá bueno eh fuimos por este lado que tendría que ser la izquierda nos falta el medio nos falta la derecha a ver si le pego esto de allá va para allá perfecto perfecto ahí exactamente quiere ir pero no 60 monedas lo cual es bueno es bueno bueno tenemos otro ídolo y acá está el otro secreto bueno ahí no está no estoy saltando salte saltando bueno a ver ya que estamos con estas cosas yo me bueno que busco a ver no 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 todos los espejos tienen agujeros no 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 este no a ver no para que lado no eh para otro para otro para otro por lo tanto tengo que pegarla para acá por acá ¿verdad? si con esto lo que hacemos es subir acá y contamos un secreto si verán que no es un secreto super loco porque no necesitamos esa vida pero es un secreto cuentan como secreto y también cuentan como 100% o para mi desde mi punto de vista es la estadística de tener todo bueno ahora si vamos a ir para adelante vamos a ver si latino debería ser acá si lo pegamos ahí va para allá bien rápido antes de que se me cambie ahí está y bueno ahora tenemos los dos ídolos y vamos a abrir la puerta y se que había un solo secreto en este nivel curioso ahora no recuerdo si había dos o capaz que había tres y ahora saben lo que voy a hacer voy a hacer así y me voy a meter en todos los espejos que vea esto parece si parece muy salido lo sé lo sé sé que no va a haber otro secreto de esos pero yo lo voy a probar por las dudas si, ya abrimos otra puerta más y me faltaron este lo sé, lo sé de una febrera de tiempo apartame de mi camino perfecto pero me deja tranquilo me deja tranquilo y feliz ahí está esta vez lo hice bien hasta agarrarías el que se llama porque soy una rat de inmunda y quiero tenerlo lleno pero no no, no, no no hagas esos cusco porque después tarda más tiempo y ahora no, ya sé este sí o sí con carrera de hecho yo lo voy a hacer con carrera pero casi no es necesario con carrera y bueno acá echamos otro ídolo rojo que no tenemos pero ya tenemos tres monedas eso es bueno no hay nada no hay nada roto por acá nada sospechoso bueno esta pared la me da por otra no solamente parte de la arquitectura mala hola ¿cómo estás? señorita cusco cusco me alegro mucho de que hayas llegado hasta aquí porque ahora voy a aplastarte adelante anciana puedo acabar contigo esas son unas palabras muy tontas para venir de una llama este martillo acabará contigo de una vez por todas corta el rollo lagartija y déjame que baile sobre tu cabeza y bueno después de estos lindos halagos entre Cusco y Isma nos soltamos al jefe del nivel Isma por supuesto bueno ¿quién iba a ser? ¿quién iba a ser? ¿quién iba a ser? ¿quién iba a ser Isma? ¿no? o le dimos un golpe aunque no se note le dimos un golpe aunque no parezca hay que esperar a que bueno deje que quiera con su martillo loco ir y chocarla y luego empieza a rotar por todos lados y bueno cuando frene le puede dar una super hostia a nosotros le pegamos otra vez me has vencido Cusco pero no me encontrarás nunca ¿qué te hace pensar que quiero encontrarla? ¿tú lo harías? si no lo hago no dejaré de ser una llama jaja habla con el mingo nadie quiere encontrar Isma pero si necesitas para ser emperador Cusco no te queda otra no tenés ninguna opción eso sí nos faltan un montón de monedas y creo que nos falta un secreto y con algo por la vida si que estamos eso está mejor no sé si era necesario con la embestida pero puede que con el golpe común le hicieramos daño pero bueno por lo que usamos la embestida por supuesto y lo envía por todos lados y lo envía por todos lados jajaja ah esto no termina no termina perfecto quedan casi 30 monedas y bueno hay que contarlas todas por supuesto como pokemon atraparlos a todos bueno al que hagas monedas hay que contarlas todas jajaja la verdad que pokemon me encantaban atraparlos a todos pero que si nunca ningún pokemon se podía contarlas a todos tienes que hacer un montón de cosas para tenerlos incluso con los muebles incluso con los muebles tenias que jugar varias versiones intercambiar entre ellos jajaja y cuanto mas versiones mas adelante de pokemon peor porque mas pokemon hay pero bueno me salia el tema de hecho jajaja pero siempre fue asi de seleccionar todo de me gusta hacer las cosas 100% completitas o asi viene de pequeño bien por aca hay algo seguro que si pero vamos a ir primero por aca esa puerta vamos a ir primero por aca bueno hay una puerta aqui hay un par de langostas saltarinas vamos a usarla esto listo perfecto agarramos esto vamos a recargarlo porque gastamos mucho y somos unas ratas inmundas asi que ahora vamos a presionar el boton y ahora si vamos a ir con toda velocidad aca hola 5 monedas para mi maldito bueno voy a poner una vidita por aca para que me saco el ya bueno que tenemos un puente que armamos ahora saca esto por aqui saca esto por aqui saca esto por aqui saca esto por alla no lo se no lo se pero bueno ahora no podemos hacer mucho mas vamos a tener que ir por el otro lado eso de arriba se hace por la parte de la derecha por decirlo bien para ser mas especifico porque me acuerdo de esta parte asi que bueno vamos vamos a ver yo tengo que fijarme por supuesto si es secreto o no es todo asi secreto 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 jajaja mi segundo nombre de secreto jajaja mi segundo nombre de secreto uff dios me vi abajo ya me vi abajo y esta vez si me tirara de cabeza para el checkpoint bueno aca tengo un pequeño problema bueno hay agujero por el piso por supuesto igual vamos a hacer a ver una tecnica si me sale para que haya un agujero ahi esta perfecto el agujero tiene un borde ahi esta perfecto si nosotros pasamos por el borde ahi esta perfecto si activen no pasa nada aca hay un agujero si aca hay un agujero no aparecia los quiero activando los agujeros para verlos donde estan entonces por eso agarro y paso por aca por cierto de aca hay un agujero porque no se activo al menos que estoy esperando a que pase y me caiga no a ver por aca paso por aca si hay agujero no aca parece que si aca parece que si ya me parecia y aca hay un agujero no perfecto funcionan la tecnica bien no nos caemos ninguna vez a ver estos agujeros tienen lineas aca osea puedes pasar por el costeito entonces si vas calculando por cuadriculas puedes ver donde esta el agujero por ejemplo si quisiera ahora mismo ah si y lo hicimos sin miedo de estos agujeros mortales no hay un secreto por aca no? porque seria un buen lugar para poner un secreto aca por cierto porque este agujero es dorado si es una tonteria si es una tonteria pero tenia que probarlo no? ya saben aca los secretos se pueden probar pero bueno era dorado este y dije una entrada super secreta metiéndote en el agujero lo cual seria muy dificil de encontrar y de saber pero no solamente una de mis tantas paranoias en este juego bueno aca no hay que quedarse porque si no hay que dar toda la vuelta y la verdad que es un coño mas ahora mismo a ver si hay secreto por aqui y secreto por alla estamos muy cerca al final ya la verdad que vamos perfecto y ahora tenemos que llegar hasta alla porque si nos caemos hay que dar toda la vuelta estamos en la otra parte ahora osea la verdad que si nos caemos hay que dar toda la vuelta y volver a hacer esto lo que sería muy mal por cierto aun quedan 10 monedas 10 2 de 5 que hago un secreto? no lo se bueno ahora si tenemos que volver a hacer todo esto marchando una llama corre llama cusco perfecto ya hemos jugado nada voy a meter corriendo al loco a ver si hay un agujero por aca creo que si bueno por lo tanto me lo tiramos asi y listo jajaja no hay muchos problemas pego un saltito y listo o que han dame 2 de 5 2 de 5 2 de 5 2 de 5 ya ya bueno efectivamente ahí esta el final gracias 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 una flecha que vimos en el piso en la parte de en el piso la otra de esta descubrimos que se podian atar en los espejos yo no tenia ni idea nunca lo hubiera probado realmente pero bueno logramos descubrir todos los secretos estoy super contento jajaja un poco se acerca a su final el siguiente capítulo será creo que el ultimo les mando un gran saludo a todos nos veremos en mas noturas hasta otra cuídense